A la persona que me enseñó a amar Y dame una oportunidad Aún no sé lo que hice mal Tú eres quien me enseñó a volar Ya no mirar hacia atrás Siempre es imposible olvidar No puedo parar el tiempo De qué vale si lo intento Si no volverás Siempre es imposible olvidar Todo lo que llevo dentro Mira niña si te pierdo No saldrá el sol No saldrá el sol No saldrá el sol He intentado olvidarte Pero es que no puedo Eres lo más importante Lo único que hice fue amarte Te di mis días como si de respirarse Tratase y no No me dejes volar No me dejes volar Todo lo que llevo dentro No me dejes volar No me dejes volar No puedo parar el tiempo No me dejes volar 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 Gracias.